Y ahora el repasillo va para el piloto, con pasajero. Lo primero, vamos a ver unos puntitos que creo que son bastante interesantes e importantes a la hora de llevar un pasajero. El primero de ellos es no acelerones ni fregazos, bruscos. ¿Por qué? Porque llevamos una persona detrás. Y si no queremos cascazos, ni queremos golpes, ni queremos cosas raras, ni que el de atrás acabe hasta los cojones de ir detrás nuestro, o que no quiera venir más, pues hay que ser bastante intuitivo y anticiparnos a los frenazos y evitar acelerones que con dos, pues a lo mejor no vienen tan al caso, ¿no? Así que evitaremos acelerar, frenar este brusco que tengamos, porque no lo voy a llevar a ningún sitio, simplemente que el de atrás nos dé cascazos y que no se quiera volver a subir. Luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta, segundo punto, que es anticiparse ante cualquier maniobra. ¿Por qué? Porque somos dos, porque el reparto de peso es diferente. Ya cuando tú quieras hacer alguna maniobra rápida, sin avisar o sin que el de atrás no lo vea, te puede llevar una sorpresa porque el cambio de pesos de un sitio a otro puede ser diferente a lo que tú estés pensando o quieras que el peso de la moto... A ver, no sé si me... Esto no me lo estoy explicando bien. Que tú a la hora de hacer una maniobra, por ejemplo, de izquierda a derecha, que tú quieras tirar la moto y porque el de atrás no esté atento o no haya visto la maniobra con anticipación, pues no te siga la moto o te cueste mucho meterla y esto te puede provocar un accidente o cualquier cosa. Entonces, ante un pilotaje un poco deportivo, vamos a hablarle un poco deportivo, anticiparte mucho a la entrada en curva, frenar todo lo que tengas que frenar antes de entrar a la curva y luego delante de la curva, pues dejarla rodar para no tener que estar frenando con dos, un follón, los dos pesos para adelante, si frenas muy fuerte el de atrás se te puede montar encima, un jaleo, ¿vale? Y a la hora de salir de curva y acelerar, igual, aceleramos suavemente, no vamos por nota, no vamos en modo combate y vamos con una persona detrás que depende de nosotros, ¿vale? La vida del que va detrás depende de nosotros. Porque si tú vas solo y te matas porque eres imbécil o porque has tenido mala suerte, pues te jodes. Pero el de detrás no tiene culpa de que uno vaya en modo combate o vaya haciendo el imbécil o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a tener más cuidado de la cuenta y vamos a anticiparnos bastante más a lo que nos anticiparíamos si fuéramos solos. ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Bueno, esto es bastante importante porque esto yo me da cuenta cuando alguien se monta o cuando viene, por lo menos cuando se monta conmigo, yo iba desde los 13 años en moto y ya pues se hago de moto, claro, como todos muchos que veis en el canal. Que mucha gente cuando se monta conmigo, ahora, antes seguramente a lo mejor, ¿no? Por la juventud, que se nota muy seguro. Entonces es bastante importante que la persona que va detrás nuestro se sienta seguro, sienta que el piloto tiene el control de la situación en situaciones normales. Claro, ante una situación de peligro o evasiva, pues que tengamos en cuenta que ya, pues bueno, esto depende de la pericia o de las herramientas que uno tenga para poder salir, ¿no? Pero para que uno también tenga o el pasajero sienta esa seguridad, es importante que nunca pasemos del 80% de nuestro pilotaje con dos, con dos personas, ¿vale? Entonces es importante que siempre tengamos algo guardado para una situación de emergencia. Y entonces si yo entiendo a un ritmo normal o un ritmo un poquito deportivo, que se nos note y que el pasajero note que va con una persona que sabe conducir la moto y sabe llevarla y que ante una situación que no sabemos cuál puede ser, el piloto o con el que vamos o el que nos lleva va a tener las herramientas suficientes o el conocimiento suficiente para poder salir de esa situación. Esto es importante sobre todo para el que va detrás, ¿vale? saber que por lo menos confía, confía en cierta medida en que nosotros vamos a salir airosos de una situación de peligro o que vamos a ir tranquilos porque el conductor sabe llevar la moto. Luego otra cosa importante sobre el tema del 80% es no rebasar el 80%. Llevamos una vida detrás, estamos a cargo de ella, ella depende de nosotros, de lo que hagamos. Y no hagas nada que no puedas controlar, ¿vale? Hay cosas que con dos personas, por pesos, porque la moto se comporta diferente, porque antes tu moto va acelerando de una manera, no se levanta, no se levanta, pero sin embargo con dos, como la palanca aumenta, cuando acelera la moto puede ser que se levante. Entonces, no hagamos cosas que no podamos controlar. Y lógicamente el de atrás lo vas a ver porque va a ver que la moto va desarbolada o ve que tus acciones no son muy normales. Entonces, no hagamos cosas que no podamos controlar, que lo que puede pasar es que tengamos un accidente grave, ¿vale? ¿Qué más? Esto es una gilipollez, pero me parece que todo el mundo lo hace y en moto es bastante reconfortante, que es rozar un poco la pierna del de atrás. Además, rozar, si es un amigo, mejor, bueno, no sabemos en calidad del amigo, en qué calidad es, ¿no? Pero bueno, el tema de rozar si es tu pareja, vamos a matizar pareja, el tema de rozarle la pierna con la mano izquierda, que suele ser la que uno lo tiene más libre porque no tiene el acelerador, es como un poco hacerle saber que estás tranquilo, que estás disfrutando y que vamos a pasarlo bien. Bien, parece una gilipollez, pero yo creo que es importante que la persona que va detrás, si no es pareja, pues no rocéis pierna, no vaya a ser el que deis a pensar cosas que no son, ¿vale? O a lo mejor sí, queréis que lo sepan. Pero el tema de pasar la mano por la pierna, creo que es bastante, ¿cómo diríamos? Aliviante, ¿vale? Tranquilizador para la persona trasera, como diciendo, yo voy tranquilo, tranquila, tranquilo, tranquila, lo que sea. Y estamos disfrutando, ¿vale? Esto es importante. Otra cosa que también yo creo que es importante es de vez en cuando, porque nosotros vamos a disfrutar, estamos en la moto, estamos frenando, estamos acelerando, llevamos la moto, ¿no? Estamos manejando. Al fin y al cabo, el que disfrutar es tú. El de atrás, si hace frío, tiene frío como tú y encima no conduce, ni acelera ni nada. Si hace calor, el atrás tiene calor como tú, que encima ni conduce ni hace nada. Simplemente está a lo que el de adelante diga, o donde lo quiera llevar, o los kilómetros que le quieran meter. Si te metes 200 sin parar, el de atrás se mete 200 sin parar y encima sin acelerar, sin frenar, sin cambiar, sin adelantar, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque quiere ir contigo, porque quiere ir acompañado, porque te quiere, por lo que sea. Entonces, vamos, de vez en cuando, vamos a levantar el pulgar y a decirle si está todo bien, si quiere mear, o lo que sea. Vamos a chequear un poquito de que está todo bien, si el de atrás te dice que sí, todo bien, seguimos, si no paramos, y vamos a hacer el viaje lo más ameno posible para el pasajero. Todo esto en cuanto a pasajero. Esto no tiene nada que ver que uno vaya solo. Esto es otra película. ¿Vale? Otra cosa. Todo lo hemos hecho. Y ahora ya menos. Pero, ¿quién nos ha puesto en modo combate? Pues si te vas a poner en modo combate, esto hay que hablarlo. Yo, por ejemplo, con mi mujer, el tema de modo combate eran dos palmadas en la rodilla izquierda. Dos golpes. Eran dos golpes. En la rodilla izquierda. Y entonces ella ya se ponía como diciendo ¡Ahí vamos! ¿Vale? Es como cuando llegas arriba, a la montaña rusa, y cuando ya te sueltas para bajar, para abajo, pues algo así es. Es dos golpes y empieza la fiesta. Pues esto es un poco hablarlo ¿para qué? Para que sepa el pasajero que va a haber jarrana. ¿Vale? Que va a haber jaleo. Esto siempre y cuando el pasajero quiera. Si el pasajero quiere, oye, que por mí no hay problema, vamos al lío, vamos al lío. Pero siempre hacérselo saber. No empezar en modo combate sin avisar ni nada y alaprabas. No. Así no van las cosas. Es un aviso o se habla o ya se entiende porque otras veces se haiga este lenguaje este lenguaje corporal ya se haiga hablado. Pero siempre hacérselo saber al que al que al que llevas detrás de que de que vamos a a por nota, ¿vale? Que vamos a ponernos en modo combate. Otra cosa. Si eres de los que lleven carnal hace poco en A2 o en moto pequeña y lleváis a vuestra pareja detrás da igual si es lo que sea hombre, mujer rinoceronte o elefante, ¿vale? Si ya eres que tú eres medianamente que tienes experiencia se te da bien vas ligerito, ¿no? con la moto y eres de la grupeta eres de la mitad para adelante ¿vale? El día que empiece tu pareja a venir contigo empiece y no está acostumbrada a ir o a llevar esos ritmos te recomiendo que esto a fuego lento yo ya lo hice con mi mujer porque yo quería que viniera conmigo porque al final sale uno mucho en moto tu pareja no sale en moto y al final esto acaba mal entonces si uno sale en moto lo tiene que ir con él tiene que acompañar porque si no al final al final uno sale por un lado no sale por otro y al final para qué estás juntos para nada entonces es importante que esto lo cocines a fuego lento si tú de la grupeta eras de la mitad para adelante de la mitad para adelante ¿no? a la hora de hacer curvitas y tal es interesante que te quedes el útil y en vez del 80% que ibas tienes que ir al 50% o 40% que la persona de atrás empiece a confiar en ti que las curvas casi casi las dibujes que no entres rápido te pegas al vértice por ejemplo es una curva de izquierda te pegas al vértice derecho para entrar pegado al vértice izquierdo a la línea continua del carril de tu carril ¿vale? ¿por qué? ¿por qué no entras nunca por el medio? porque tienes menos pistas si te equivocas o si cierra la curva siempre de derecha a izquierda sin la curva de izquierda o sin la curva de derecha partimos de la parte izquierda a trazar hacia el vértice interior ¿por qué a fuego lento? porque si no no se montará más si tú el primer día la llevas a cañón ¿vale? te pones en modo combate va a ir asustada asustado y va a decir pues tú vas a ir tú solo porque nos vamos a matar y nadie se quiere matar y menos si no es joven entonces los primeros días vas al 50% otro día vas al penúltimo aparte lo bueno que tiene la velocidad es que al final la gente se acostumbra a la velocidad entonces ella indirectamente se va a acostumbrar a la velocidad se va a acostumbrar a que la gente ya va al mismo ritmo otro día serás el penúltimo otro día al antepenúltimo así hasta que ya te empieces a meter en tu ritmo yendo solo es más con dos se puede llegar a ir hasta más rápido ¿por qué? porque hay mucho peso en la rueda trasera y al final va a haber mucho grip tienes más grip que yendo solo porque solo te descuelgas de la moto y dejas sin peso a la rueda trasera cosa que si tú con dos te descuelgas de la moto un poco la rueda trasera sigue teniendo mucho grip por el peso del pasajero entonces a la hora de traccionar y salir de curva es espectacular o sea el grip que tiene la moto es espectacular entonces con el tiempo veréis que con dos se puede ir igual igual o más rápido siempre y cuando el pasajero te acompaña ¿vale? te acompaña en los movimientos en el seguirte en las curvas y en el que quiera ir en modo combate luego otra cosa importante en cuanto lleves ya a tu pareja vale ya está sea adecuado a ir contigo es acostumbrado es acostumbrado a turismo está acostumbrado a turismo de pilotaje no pasa nada al pasear muy bien el tema de la moto tiene que ser como una fiesta si encima que va en moto hace calor el traje de el traje de cuero aprieta las costuras molestan el casco todavía puesto el aire molesta el aire mucho aire ya a partir de 120 ya molesta el aire se escucha mucho ruido en las orejas hace frío te llueve vas a los sitios no tienes ropa puedes llegar mojado hay que ir a mesa puesta ese fin de semana como mucho si vas a salir fin de semana y si es un día un día otra falta llevar muda tienes que ir a mesa puesta sales con tu pareja desayunar a mesa puesta a comer nada de ir a racanear de no nos llevamos los bocadillos en una mochila pequeña o nos llevamos un tente en pie no 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 hay que entender que el día de la moto tiene que ser un día de fiesta si no puede salir tres veces al mes o sal una pero que sería todo el mundo se va a salir y vamos a mesa puesta a desayunar a desayunar boca falta carne a la brasa lo que sea a comer paella a comer carne carne brasa lo que sea a mesa puesta ese día tiene que ser de pasarlo bien de alegría si vas el día que vas en moto encima que pasas frío pasas calor que vas todo el día que a lo mejor hasta te la has jugado o que te has pegado 200 kilómetros 500 kilómetros o te has ido a gran premio del quinto coño y te has pegado no hay que ir a la mesa puesta a la mesa puesta y entonces el que venga detrás siempre te acompaña porque sabe que si va a dar una vuelta en moto pero va a ir a que te lo pongan todo por delante y eso está muy bien y se pasa bien y luego hablar en la mesa que cada uno hace su grupeta muchas veces los que conducen se juntan porque somos unos brasa estamos todo el día hablando de motos y los que y las que no conducen o los que no conducen que son los pasajeros pues salen de otras cosas en estos casos muchas veces pues como no llevan moto no son pilotos o conductores pues tienes otros otros temas que hablar o de series o de cocina o de yo que sé o de trabajo o de lo que sea pero que al final el tema de la moto sea entre piloto y pasajero un día que sea para pasarlo bien ¿vale? y esto es importante y la labor más importante es la del piloto ¿vale? que es el encargado de que el pasajero se lo pase bien y es el encargado de velar por su seguridad porque la vida del pasajero depende del piloto ¿vale? esto es muy importante luego te digo una cosa no tiene que ser nada peor en esta vida que pegarte una hostia y tú por ir en modo combate porque mira porque te ha salido de ahí y que tú quedes vivo y el de atrás fallezca así que para evitar esas situaciones que esto te tiene que marcar para toda la vida para evitarlo otra cosa es que tú vayas al despacio y al final pase si pasa porque pasa mala suerte te ha salido un bueno hay cosas que pasan y en las motos pasan más cosas que con los coches ¿vale? pero vamos a intentar que no pase ¿vale? pues nada después de este de este repasito al conductor con pasajero pues me despido hasta el próximo video